hola qué tal mis queridos amigos bienvenidos sean todos ustedes a este su canal les recuerdo suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos antes de empezar les recomiendo quedarse hasta el final del vídeo pues este capítulo estará muy emocionante y ahora sin más comencemos aydan decide hablar con cercan y le dice que hable con su padre pues éste se siente muy deprimido cercan le dice que nunca lo va a hacer y que también está pensando mudarse de la casa edad y sus amigas deciden tirarle dardos a una fotografía de cercan mientras dicen una frase motivadora giran le pregunta a edad que cómo le ha ido en el trabajo y ésta le contesta que efe altman le pagaría muy bien pero sólo le faltaría que aceptara que ésta pagará a plazos la universidad por lo que sus amigas le dijeron que si se podría y giran se ofreció a acompañarla como su abogada pero edad no acepta la ayuda que le brinda sus amigas y decide ir sola a hablar con el rector de la universidad en otra escena vemos que cercan está en su habitación y dentro de uno de sus libros encuentra una fotografía de él y edad abrazados y éste comienza a recitar unas cuantas palabras mientras mira la foto de edad y el abrazo durante un tiempo un tiempo muy breve esa mujer me rescató de mi zona de desconfort de mi mezquita me enseñó que era una persona me enseñó una parte de mí que no conocía que la vida no era tan insignificante como yo había creído pero enseguida tan pronto como dejó de ejercer su influencia sobre mí volví a ser mi antiguo yo me daba cuenta de lo mucho que la necesitaba dice ser otro lado las amigas de edad apuran a edad para que salga de la habitación pues ya se le hace tarde edad emprende su camino a la universidad para ver si la dejan pagar a plazo la universidad por lo que si lo consiguen y sus amigas y ella se siente muy feliz edad le dice a sus amigas que su tía también debería saber que ésta ha conseguido regresar a la universidad sus amigas le dicen a edad que no sea tan dura con la tía y fer ya que ésta ha tenido que tomar varios préstamos para así sustentar la floristería y que también ha pensado en hipotecar la casa para así salvar la floristería edad al escuchar esto se conmovió bastante y prometió hablar con la tía y fer en cuanto a esto después de esto cercan se encuentra practicando box y éste se toma muy en serio esa práctica en gin que está ahí con él en ese momento le dice que ya es momento de parar que él solamente le había dicho que eran 15 minutos y ellos tenían una reunión sumamente importante finalmente edad llega a la oficina y le dice a leyla que ha conseguido entrar a la universidad de nuevo y ésta se pone muy feliz al escuchar esto que se pone a gritar dentro de toda la oficina edad le dice a f akman que ésta va a seguir estudiando después que salga de trabajar ésta irá a la universidad f akman felicita a edad por ese logro y le dice a edad que después de que ella se gradúe todo el mundo querrá trabajar con ella edad le dice a f akman que había dicho en la universidad que ella trabaja para él y éste le contestó que está bien que si ésta quiere que él vaya a hablar con el rector de la universidad más adelante cercan le dice a edad felicidades te deseo lo mejor y ésta le responde me deseas lo mejor pues gracias por otro lado seyfi llega a la empresa con una enorme caja que es para edad al entrar a la empresa seyfi se encuentra con leyla el cual está encantado por volverla a ver éste le pregunta que dónde está edad y leyla les responde que edad está aquí en la empresa y que no es muy recomendable hablarle de cercan a edad leyla le dice a seyfi que cercan ha vuelto a ser la misma persona que era antes de conocer a edad y seyfi le contesta que lo ha notado seyfi va directamente donde se encuentra edad edad le pregunta a seyfi que qué hace y seyfi le contesta que ha venido a regresarle algunas cosas que ésta había dejado en la casa de cercan y también algunas cosas que le había regalado edad le pregunta que si cercan se lo ha pedido y éste le responde que si edad le dice a seyfi que cercan no quería nada que le recordara a ella entonces edad edad toma la caja y procede a tirarla al basurero cercan al ver que edad se retira con la caja la sigue y ha visto que edad ha tirado la caja dentro de la basura después de esto engin llama a piril y le dice que quiere abrazar la ya que en estos últimos días ésta no deja que él la abrace y ellos son pareja por lo que engin le dice a piril que se haga la que está llorando para poder abrazar la piril le dice que todo el mundo la va a estar mirando porque la oficina es de cristal y aparte de esto le dice que en su entorno de trabajo no le gusta tener pareja pero con todo y esto engin consigue abrazar a piril seyfi llama a idan para decirle que edad está trabajando en la misma empresa que cercan pero que esta vez trabaja con efe acma y ésta le le responde que ya eso ella lo sabe pero que necesita conocer a efe acma por lo que le dice a seyfi que le enseñe quién es efe acma por lo que seyfi se dirige dentro de la oficina y mientras están grabando seyfi pone el celular frente a efe acma y efe acma se ha dado cuenta de que seyfi le está enseñando la oficina a aida y éste al ver que aida está en el teléfono dice que hay dan es muy joven y hay dan se sonroja y le dice gracias cercan se ha dado cuenta de las intenciones de su madre y le dice a efe acma que ya es hora de la reunión con los clientes edad pensaba irse con efe acma a la casa de campo de cercan pero cercan se interpuso y le dijo a efe acma que a edad se le había presentado un improviso y que estaría ya más tarde por lo que efe acma se retira dejando a edad en la empresa edad no sabía que cercan había hecho esto para que ella se tuviera que ir obligatoriamente con él cuando ya están en la reunión edad ha dado una excelente presentación y cercan intenta hacer una presentación mediocre para que edad sea la ganadora pero sólo consigue que los clientes unan el proyecto de edad y cercan después que habían terminado esta reunión los del grupo de cercan le habían dicho tenía todo preparado para que edad ganara pero ocurrió lo inesperado verdad cercan y cercan asintió con la cabeza todos habían decidido ir a un campamento motivacional y cercan se había interpuesto porque no quería estar cerca de edad pero ya al último momento se había presentado en el campamento motivacional al principio del juego del campamento habían dos grupos el cual tenían que competir tomaron como capitanes a edad y a cercan pero edad decidió tomar como capitán a f ackman en la primera actividad edad y cercan tuvieron que competir juntos manejando hacia la meta edad se desvió del camino por lo que cercan se asustó bastante ya que éste creía que edad saltaría al agua edad le pide a cercan que se disculpe por haber terminado su relación sin ningún motivo alguno y cercan se disculpa con edad pero edad le dice a cercan que éste se disculpó porque creía que iba a morir en ese momento celine y efe al ver que edad se había desviado de la ruta se acercaron donde ella estaba pero ya habían terminado de discutir y edad le dice a efe que se retiren cercan se siente culpable por haber terminado con edad por culpa de su padre ya que su padre es el culpable indirectamente de la muerte de los padres de edad bueno mis queridos amigos esto ha sido todo gracias por su apoyo si aún no se han suscrito les invito a que se suscriban y que les dano que se siente culpable la muerte de udada salida salida subi y suscrito las